Advertencia, esta obra no está dirigida para niños, la obesidad no es buena. Este video es una historia ficticia con el propósito de apreciar el arte de algunos dibujantes. Sean bienvenidos otra vez a su programa, Chuby, casos de la vida irreal. Hola, soy el Dr. Nostradamus, el día de hoy les leeré una carta que me mandaron, la escribe una tal Sonia, acompáñenme a ver esta historia. Interrumpimos este video para darles un mensaje de nuestro amigo, el Sr. Tutu. Hola, solo estoy aquí para decirles lo siguiente, la obesidad no es buena para la salud. Como meta general, procura realizar al menos 30 minutos de actividad física moderada todos los días. Bueno, continuemos con este raro video. Hola, Krat, ¿cómo ve el trabajo? Pues voy muy bien, adquirí toda esta comida para nuestra reina Julia, ella dice que por el momento no tiene mucha hambre. ¿Por qué preguntas eso? Es que en unos momentos más los humanos transmitirán un programa de TV muy interesante. Es cierto, lo olvidé por completo, aún tengo más trabajo, tengo que darle a nuestra reina Regina un batido especial. Hagamos algo, llevaré el proyecto holográfico al cuarto de nuestra reina Regina y lo veremos mientras tú trabajas. No lo sé, tal vez no sea buena idea. ¿Estás seguro? Bueno, ve preparando todo, en un momento te alcanzo, terminaré de atender a la reina Julia. Muy bien. Reina Julia, aquí está el pequeño aperitivo que me pidió. Muchas gracias, eres muy amable. Es que hoy me levanté con muy poca hambre. Si necesita algo más, no duden en llamarme. Enseguida le daré su batido especial, reina Regina. Listo, ahora sí puedes encender el dispositivo holográfico, Kro. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, donde el objetivo es encontrar a la mujer más pesada. El show de TV, la más pesada. Demos un fuerte aplauso a nuestra conductora estrella, Leticia Pechuguera. Muchas gracias, el día de hoy en el programa tenemos tres casos sorprendentes. ¡Que pase el primero! Hola, Leticia. Hoy vengo aquí a este programa para que me ayuden. Ella, hace no mucho, era muy delgada. Les mostraré una foto. Como pueden ver, ella era una mujer muy delgada. Muy bien, ahora veamos cómo es ella actualmente. Sí que fue un gran cambio. Ya veremos qué podemos hacer. Bueno, continuamos con la siguiente participante. Hola, soy Juan y vengo con mi hermana para que me ayuden a desinflarla. Ella comió unas grajeas dulces que supuestamente le ayudarían a perder peso. Pero pasó todo lo contrario. Ella ha ganado muchísimos kilos desde entonces. Esta es una foto de ella antes. Muy bien, ahora veamos cómo es ella actualmente. Esta última participante sí que era pesada. Dudo mucho que alguien la supere. Que pase la siguiente, por favor. Yo solo vine con la intención de ostentar a mi novia a todos ustedes. Esta es una foto de ella hace tres años. Muy bien, ahora veamos cómo es ella actualmente. ¡No! Error, excede el peso máximo. Y al parecer tenemos una ganadora. ¿Qué buen programa? ¿La última participante fue mi favorita? Sí, yo pienso lo mismo. Crad, creo que tenía razón. No era buena idea distraernos con el programa de TV. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¿Quién escribe estas historias? Bueno, el consejo de hoy es... Los excesos son malos. Solo consuman lo necesario para tener una buena salud. Los veo en el próximo capítulo. Bye.